Hola cerquitos que tal estáis, nos encontramos en Arco del León para hacer otro de los vídeos bastante sencillos del puzzle, el secreto de Urmauk, que está aquí, en el punto de ruta de Peñasco de Clan, ¿vale? Muy sencillo este, solo tenemos que cruzar el puente, por aquí, cuidado no os vayáis a pegar la hostia padre, o no hay agua, pero da igual, vale, el puzzle se llama como este señor de aquí y se encuentra dentro de la cueva, bueno no tiene más secreto que ir saltando pedruscos, lo único malo que puede ser es que el planeador se te abra, ¿ves? se abra, entonces te dificulte un poco más lo que es el salto vale y no sube ahora por aquí no, por aquí se me queda corta bueno, se me ha abierto, pero bueno, se puede ir sin planeador aquí, por aquí, yo es que no sé si tengo la cámara demasiado cerca ahí, arriba pues ya está, esto es el final es un puzzle bastante sencillo, ya lo he dicho y bueno, saldriamos por el otro lado de Arco del León, ¿vale? ¿veis? por aquí muy sencillo, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!